La Pelotero López Si no es así, amado mío, a nadie más entregaré mis labios Si no es así, con ansias locas, estréchame en tus brazos con deseos Y llévame a la seda que sugieras, a nadie más le contaré mis ansias Amado mío, cómo te siento, entrelazado a mi cuerpo como enredadera Amado mío, cómo te siento, entrelazado a mi cuerpo como enredadera Y son tus besos, o al campanilla, que van prendidas en un rincón de mi alma Amado mío, son tus besos, o al campanilla, que van prendidas en un rincón de mi alma Amado mío, cómo te siento, entrelazado a mi cuerpo como enredadera Amado mío, cómo te siento, entrelazado a mi cuerpo como enredadera Amado mío, cómo te siento, entrelazado a mi cuerpo como enredadera Amado mío, a nadie más entregaré mis labios Si no es así, con ansias locas, estréchame en tus brazos con deseos Y llévame a la cita que tú quieras, a nadie más le contaré mis ansias, que tengo de tener de prenda, querida. Amado mío, cómo te siento, entrelazado al cuerpo como enredadera. Amado mío, cómo te siento, entrelazado al cuerpo como enredadera. Y son tus besos, cual campanilla, que van prendidas en un rincón de mi alma. Y son tus besos, cual campanilla, que van prendidas en un rincón de mi alma.